Bienvenidos al Javión Kitarino Vamos por aquí, ¿vale? De todo este sitio hay mucho perdón Y excelente Bienvenido a Priscil Villain Y hay dos critters también, hay dos critters Hay dos critters Hay dos critters, un critter y segundo critter, a ver Bueno, como estaba diciendo, bienvenido a Priscil Villain Algunas cosas nunca han cambiado ¿O lo están? ¡Annie Fraser! ¡Ya!